La población está decepcionada del actuar del presidente municipal Antonio Sacre Rangel y de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Es por ello que la ciudadanía les dará un voto de castigo en la elección del próximo 5 de junio. Fue lo que declaró el candidato a la presidencia municipal por el Partido del Trabajo, Fernando Bautista Dávila. Bueno, pues es el pueblo quien califica, ¿no? Cuando no tienen propuestas, cuando ya no pueden engañar a la sociedad porque el pueblo ya se dio cuenta, ¿no? No, Tuxtepec está decepcionado del gordo sacro del partido. Está decepcionado de la gente que está rodeado, con el que está rodeado el candidato del PRI. La verdad que hoy creo que van a tener ese voto, el voto de castigo. Pero no se lo vamos a dar los candidatos, se lo va a dar el pueblo. Pero en fin, el 5 de junio se van a ver los resultados. Fernando Bautista Dávila está listo, está preparado para gobernar. Lo hemos demostrado en más de cinco años. Las acciones, nuestras acciones en cinco años, hablan por nosotros y nos respaldan. Además dijo que lo único que han hecho las dos últimas administraciones municipales es saquear al ayuntamiento. Asimismo, celebró que el debate entre candidatos a la presidencia municipal se haya conducido con respeto y sin ataque entre los contendientes. Sin duda, creo que es lo que necesita la sociedad. La sociedad merece respeto. Lo que hemos buscado es solamente hacer ver quiénes nos han gobernado, quiénes han estado en los dos últimos años, qué es lo que han hecho, han saqueado al ayuntamiento, eso lo sabe Tustepec. Y hoy tenemos que dar, salir con propuestas, pero sobre todo que la sociedad califique quiénes tienen la capacidad y quiénes han demostrado esa voluntad de servir. Mi nombre es Fernando Bautista Dávila, me conocen perfectamente bien. El 5 de junio ya la sociedad toma la decisión. Y desde hoy han analizado las propuestas. No me cabe la menor duda de que el 5 de junio vamos a ganar. En lo que se refiere al documento que está circulando en las redes sociales, el cual es un exhorto al candidato para que le quede una deuda que tiene con una empresa del Estado de México, dijo que esto se trata de una guerra sucia. Bueno, cuando nos metemos en política sabemos totalmente que la guerra es sucia. Van a atacar siempre al que va arriba. Sabemos cómo estamos en las encuestas. Sabemos que voy punteando. Y pues nos van a atacar más. Van a aparecer muchas cuestiones ahí. Sabemos cómo operan los partidos de enfrente cuando ya están desesperados. Yo voy a seguir haciendo propuestas. Voy a seguir caminando. Voy a seguir haciendo acciones que beneficien a la sociedad. Las propuestas ahí están. El 5 de junio vamos a ganar. El pueblo va a ganar. El pueblo manda. Hoy tenemos que tomar una decisión. Y el 5 de junio vamos a festejar. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.